Saludos, estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild y hace tiempo habíamos empezado una nueva partida y bueno, en el anterior vídeo fuimos a la aldea Kakariko y nos dijeron que fuéramos a la aldea Telia para reparar la piedra Shika y bueno, después de hacer algunas misiones secundarias hemos llegado Hola ¿Quién anda ahí a estas horas? Detente e identifícate Me voy Espera, espera Anda No me había fijado en que también eres iliano, perdona Son tiempos difíciles y hay que estar siempre alerta Puedes entrar, supongo que hasta ese paso, ¿no? En las tiendas de la aldea podrás abastecerte para tu viaje y en la posada podrás descansar Gracias Gracias ¡Ja! 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 ¡Quip, quip, 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 quip! Bueno, son campos Campos efectivos Esta zona es Súper importante Muy importante No solo porque este El santuario de Miam Que también es por eso Pero es por una cosa Bueno, ya nos podemos Transportar aquí cuando queramos Es por una cosa Caballito, quédate aquí Que ahora voy más Rápido corriendo Sino porque ¿Veis esta casa? Esta otra A la dios Aquí Nos da una misión ¿Qué haces? Tirando abajo En una casa abandonada Quiero comprarla Entre impuestos Manos de obra Y seguros y demás La broma Les va a salir Por 50.000 rupias Si Así que quieres quedártela Ya sabes Lo que tienes que desenvoltar Sí 50.000 rupias 50.000 rupias Imposible Vale Pues viendo como Qué idea Vale Vale 3.000 rupias 30 montones de leña 30.000 rupias 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 Me parece No me acuerdo exactamente Pero me parece que sí La podremos comprar Por 3.000 rupias Esta casa no está Con cacerola, jardín Y podremos amueblarla ¡Eh! No Ah, amigo De acuerdo Esto Muy importante Muy importante Guardar Cuando veáis esta estatua Guardar Y aseguraros de que está guardado Vaya No, yo pensaba que ya no rezaba a nadie ¿Puedes hablar? Espera, ¿puedes oírme? No No me tomes el pelo Tu respuesta y implica que puedes oírme el listillo Hace mucho tiempo Yo era una deidad que otorgaba vida y poder Empecé a hacer negocios con los mortales Les daba vida a cambio de dinero Todo iba fenomenal Hasta que la diosa Ilia se enteró Y me encerró en esta deplorable estatua Los aldeanos me llaman la estatua maligna Y ni siquiera se molestan en quitarme la mugre La diosa ideó este castigo para darme una lección de humildad Pero no tuvo en cuenta mi perseverancia He aguardado impacientemente todos estos años Esperaba la llegada de alguien que pudiera oír mi voz Alguien como tú ¿Qué ganas de volver al negocio? Ahora quédate quieto Que yo me ocupo de todo A pesar de llevar años en esta prisión de piedra Aún sigo en plena forma Te he despojado de tu contenedor sin hacerte ningún daño ¿Qué quieres? ¿Tus plegarias no han sido escuchadas? ¡Devuélvemelo! ¡Jua, jua, jua! ¿Crees que te he timado? No es así Pues nada más lejos de la verdad Mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio Piensa bien en cuál será tu elección Vale Si me ofreces un contenedor de corazón Te lo puedo cambiar por uno de vigor y viceversa Por un precio asequible, claro De corazón Devuélmelo Listo, no ha sido para tanto, ¿no? Y ahora hablemos de lo importante El dinero Por cada contenedor que me ofrezcas te daré 100 rupias Cuando quieras recuperar alguno de tus contenedores Tendrás que pagar 120 rupias A cambio, podrás elegir si quieres que te lo devuelva como un contenedor de corazón o de vigor Si te interesa hacer negocios, ya sabes dónde encontrarlo Y la próxima vez tendremos que pagar 20 rupias Así que A ver, voy a cargar Ah, no, 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 no He cargado mal Nada Aquí Aquí está bien Y bueno, ya lo sabemos Para la próxima vez Bueno, lo que nos ha hecho también fue renovar ese corazón Que de estar medio corazón dañado A estar nada Aquí flechas mumba Una Se llama breath Y aquí hay una receta La habéis visto, ¿no? Estaba en la pared En forma de cartel Ah, ¿aparte de qué? ¿Cot? Ah Del cotilleo ¿No? A ver, escuchad Por cierto, mi... Vale Dicen que últimamente han visto a una niña por el laboratorio de Atelier Habrán adoptado una niña o algo La jefa es bastante mayor Así que no creo que sea eso, ¿no? A ver si va a resultar que la niña es... No, no puede ser Un cartel Ah Vale Bueno Caballito Caballito Ah Caballito Venga Aquí no hay ninguna posta ni nada donde guardar el caballo Habrá que improvisar Ah Para conseguir los montones de leña Yo lo que hacía es coger las bombas remotas Es talando árboles De por aquí Y después volvían a crecer Este nos pide una misión Que no... Que no voy a hacer Aún no lo sé Podéis parar el vídeo Para leerlo tranquilamente Vale Hemos dejado el caballo ahí ¿Qué? ¡Suscríbete! Estoy usando un truco que es mantener apretado el botón de silbar caminar e ir apretando el botón de correr No hay nadie ¡Ah! También los horarios de la gente son Me parece que los adultos se levantan a las 5 y los niños se levantan a las 10 Lugar peligroso Tenerse niños Prohibido de... Laboratorio de Atelier Prohibido tocar los candelabros ¿Eh? Lo he tocado Peligro Prohibido el paso a niños Prohibido tocar el generador ¿Qué más? Laboratorio de Atelier Laboratorio de Atelier Hola 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 Por la forma en la que te has vestido en pleno viaje Por la forma en la que te has vestido Así es El jefe está ahí al fondo Vale Apuesto a que nunca habías visto antes tal cantidad de libros y documentos juntos Aquí hemos ido recopilando Aquí hemos ido recopilando todo el material existente sobre las civilizaciones ancestrales ¿Qué? ¿Qué? La... Sí, es una piedra seica ¿Y qué módulos lleva? ¿Vale? Tal Tiene, sí El paralizador El imán Y también tiene bombas remotas El támpano ¿Y esto qué? ¿No llevas ni un solo módulo básico? Supongo que se deberá alguna razón Ah, que esa es... Simon Y tú si no me equivoco eres Link ¿Cómo me conoces? Nos dijo... Vale Vale A la jefa La jefa Jefa, jefa Jefa, jefa Bueno, la jefa Eh... Nos ha hecho una broma Era una broma Para mí Brumia es un modelo a... A seguir Y he tenido la gran fortuna de que me eligiera como su ayudante Parece una chiquilla pero... A ver si nos subimos a su altura ¿Te has sentido bien el largo descanso en la cámara regeneradora? Bueno... No sé... Porque yo te veo fenomenal Porque yo te veo fenomenal Estás clavadito a como eras hace cien años No te ha salido ni una arruga ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí Claro que sí Hace cien años Ganon te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él Por suerte ahí estaba yo para llevarte al santuario de la vida También me encargué de dejarte en la cámara regeneradora Estabas hecha una pilota Vale... No me acuerdo Nota... El sujeto experimenta pérdida de memoria tras pasar cien años en la cámara regeneradora Perdona, te estoy dando la lata con tanta preguntita, ¿no? Vale... ¿Quieres preguntar? ¿Eres una niña? ¿Qué falta de tacto? Aunque es lógico que lo preguntes El caso es que la lié un poco con un experimento que hice Pero en cierta manera también tuvo su parte de éxito Lo apunté todo en mi diario Para dejar constancia Pero es privado, ¿vale? Nada de leerlo escondido Vale... A ver... Si es así, yo, la inimitable prunia, recuperaré los módulos que le faltan a tu... ¿De acuerdo? Sí, por favor Re caro A ver... Solo por tocar a mono... Pues claro... Nota, el sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa Ya sabía que iba a responder esto Pero es que me hace gracia Vale... ¿Te has fijado en ese generador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? Vale... La llamamos No sabe por qué está diciendo Chachi... No sabe por qué está diciendo Chachi... Espera... La antorcha aquí... Tenemos antorcha, ¿no? Sí, antorcha ¿Por qué oigo ca... Oye, no te he pedido que vengas aquí, eh? Ahora estate quieto, ¿vale? Estate quieto... Que como me sigas... Que como me sigas... Vas a acabar muy cansado... Adeatel... Ahí está la torre... Que seguramente iremos... Una vaca... La vaquita muy bonita... Ahí está el trigo... ¿Dónde a veces hay una hada? Aquí está... Ah, no acerquéis bombas... A la llama azul... Ya que... Explota... Sin que les digáis que no... Por algo las bombas... Remotas son azules, ¿no? A ver... Vale... 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 No hay que ir dando salcitos... Porque se abre la parabena... A ver cómo se llama este señor... ¿Eh? Ah... No, el que se ha convertido en niña... Por un experimento... Oye... Eh... Vaya casa... Me gustaría tener una así... Hola... Mira... Y si decimos eso... Nos siguen... Hola... Es la niña... Es la niña... Su nieta, ¿no? Es... Y nos siguen... Espera... Hola, señora... Se encuentra perfectamente... Ya se cansan de seguirnos... Cuando salimos... De la plaza central... Aquí hay otro... Es que... Estos pepeteros... Son como un punto de control... Bueno... Vamos por aquí... Encendemos esto... Por si se nos apaga... Y en la última parte... Quiere hacer una cosa... En el último pebetero... A ver si este es el último... Efectivamente... Comenzáis a adivinar qué quiero hacer, ¿no? No... No... Fallé... Se fundió la flecha encima... A ver... Nada... 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 No se puede hacer... Si no... Sois... Unos arqueros... Súper... Súper experimentados... No se puede hacer... Me gustaría que hubiera un pebetero aquí al lado... Y ahora nos podemos teletransportar... Una... Azada... Y una secta ígnea... Una secta ígnea... Hola... Adiós... Hola... Hola... Olita... Se ha encendido... Vale... Eh... Que mon es mi piedra guía... Hace... Que... Me... Se me emocione... Mi corazoncito... Investigadora... Vamos... No se han detectado... Ciertos módulos... Cámara de fotos... Enciclopedia indiana... Álbum... Aquí... Tendría que poner... Sensor shakeup... Pero con que... Cogimos esa torre... Ahora lo tenemos... Reparación... Fotos... Esto es la enciclopedia iliana... Se ha cumplido... La reparación... Vale... Ha funcionado... Sí... Toma... Te enseño... Eh... Vale... Están todos... ¿Qué pasa? ¿Por qué no probamos si funciona en la cámara de fotos? Sácame una... A ver qué tal queda... A ver... A ver... También a la piedra... Antocha... Y la registramos en la enciclopedia iliana... Hola... Justo cuando cierra los ojos... Hola, he hecho 20.000 fotos He hecho una... He hecho 20 ¿Qué es una foto? He hecho una Toma A ver, la foto La he hecho justo cuando Cerraba los ojos ¿Te has fijado? Ya que Hay algunas imágenes de paisajes En el álbum Vale Esto Ahora A hablar con Impa Por segunda vez ¿Qué? ¿Podrías obtener materiales Ancestables Y traérmelos A mí O a mi colega Rodber En el laboratorio Acala Nos harías un gran favor Y a cambio De esos materiales Te daremos cosas muy chules Hasta pronto Hola Ah, sí, perdón ¿Qué cosas chules? Vale Tres tornillos Ancestrales Toma los materiales A ver si tengo algo La... Vale Vamos allá Ah A ver Tres tornillos Ancestrales Tres ejes Ancestrales Tengo algo De esto Eh Dos ejes Ancestrales Algo es algo Y tornillos Tengo dos Dos y dos Y los núcleos Ancestrales Se consiguen Normalmente Matando a guardianes Guardianes Caminantes Que puedan caminar Que, bueno No estamos en muy Condiciones De matarlos Volando voy Volando bien voy Te amonto Ahora que pienso Vale Dos símbolos Vamos a completar El santuario Que hay aquí El santuario De Miam Siempre vamos Completando Algún santuario En cada vídeo Y completando Alguna misión secundaria O principal Así se complementa Un poco Cogemos el ascensor Y bajamos Al sótano Vale Sé de que iba Esta prueba Me costó mucho Mi nombre es Mi nombre es Miam Como habéis usado Entrar Os impondré Un desafío En nombre De la diosa Elia El mecanismo De Miam Santuario De Miam Bueno No hay que hacer Nada Solo Esto Se maneja con el mando Se maneja con el mando Pues Cuidado Y en el momento Y en el momento justo Vale Un poquito A la derecha Y Un poquito A la derecha Y Vamos Vale Vale No Voy a hacer una cosa Vale Vale Así Tenido una idea Eh No Pierdo corazones Pues sí A ver A ver Hemos operado La última prueba Bueno La única Pero igualmente Quiero Quiero más Así va Es que quiero irse al cofre Ahora sí Y funciona Vale Un arco del vigilante Bueno Pues Quitamos Este arco Boco Que no lo he Que sea el primer arco Que conseguí Y todavía Lo tengo Yo pensaba Que me tenía Que caer Pero no La parabela Es un invento Maravilloso Y aquí está El monje Hola Me quiero ir ya a casa Al superar la prueba Habéis demostrado Que sois un auténtico héroe Por tanto Os haré entrega De un símbolo de Vanilla En nombre de la diosa Ilia Tres Símbolos de Vanilla Vale Bueno En el próximo vídeo Pues Iremos hasta La torre De Que hay ahí Bueno La torre de esta región Esa Y bueno Completaremos La misión Que nos proponen Bueno No sé Si la completaremos O no O tendremos que hacer Que hablar Con alguien más Y bueno Si os ha gustado El vídeo Dadle like Y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva ¿Por qué? ¡Gracias!